Quiero empezar diciendo que ninguno de estos conceptos son míos. Todos ellos los aprendí de gente mucho más inteligente que yo. Sin embargo, se los quiero compartir, ya que gracias a ellos pude cambiar mi vida de una manera muy sencilla. Yo creo que la mayoría de nosotros tiene problemas cambiando la forma en que vivimos porque no tenemos la mentalidad correcta. Y no estoy hablando de ser optimista o pesimista. Dos personas pueden hacer la misma acción y por afuera parecer iguales, pero emocional y mentalmente estar en lugares completamente opuestos. El cambio en teoría es bastante sencillo. Aplicarla es más difícil, pero definitivamente posible. El problema es que la mayoría de nosotros no nos planteamos bien las situaciones. Por ejemplo, supongamos que te compras un piano de cola y cuando llega a tu casa te das cuenta de que no va a pasar por la puerta. Una manera bastante destructiva de plantearse el problema sería pensar como un agujero más grande. Una manera más productiva de pensar sería cómo puedo desarmar el piano y meterlo en partes, o cómo consigo un piano más pequeño. Con un ejemplo así, ver la solución más productiva es muy sencillo, aunque muchas veces nosotros no aplicamos esto en la vida real. Muchas veces se nos dice que hay que usar la fuerza de voluntad o tener disciplina para hacer acciones que no queremos hacer. Pero esto generalmente no trae buenos resultados, ya que incluso si logramos tener disciplina e ir a hacer las acciones, no solemos disfrutarla y solo pensamos en terminar. Además de reforzar la identidad de que no somos una persona que disfrute haciendo eso, lo cual solo hace todo más difícil. La solución es hacer un cambio en cómo nos planteamos los problemas. Yo creo que hay tres cambios principales. El primer cambio es cambiar la forma en cómo pensamos sobre una determinada situación. Lo mejor que podríamos hacer es pensar con una persona que ama haciendo lo que nosotros queremos hacer. Por ejemplo, supongamos que nuestra dieta no es la mejor y vamos al supermercado. Podemos ir con dos mentalidades a la hora de comprar la comida. A. Podemos ir con la mentalidad de alguien que come comida chatarra o B. Con la mentalidad de alguien que come comida saludable pero que en realidad prefiere la comida saludable antes que la comida chatarra. ¿En qué se enfoca la persona que le gusta la comida chatarra? Probablemente en el sabor de la comida o cómo se siente en la boca al instante. ¿En qué se enfoca la persona que come saludable pero que en realidad prefiere comer saludable? Puede que se enfoque en qué tan fresca es la comida o cuál le da más energía o cuál lo va a hacer progresar más rápido en el gimnasio. Si nosotros pensamos como la persona que come comida chatarra, nos estamos identificando con esa identidad, lo cual solo hace el proceso de comer comida saludable innecesariamente difícil, lo cual no es una decisión muy inteligente si estamos intentando cambiar nuestros hábitos. Al principio es bastante difícil hacer este cambio de identidad, pero generalmente después de uno o dos meses, una vez que hayamos establecido nuevos hábitos a la hora de pensar, todo se hace mucho más fácil. El segundo cambio es tener una actitud de respeto hacia uno mismo. Hay varios estudios que muestran que si te prescriben un medicamento a vos y uno tu mascota, es muy probable que se lo des a tu mascota pero no lo tomes vos mismo. Muchas veces hacemos cosas que sabemos que nos hacen mal, pero las hacemos igual. La solución es adoptar una mentalidad de me voy a tratar como alguien a quien quiero que le vaya bien. Esto muchas veces puede resultar muy difícil, ya que nosotros sabemos mejor que nadie todos los errores que cometemos. La forma más productiva de contrarrestar esto es pensar, que haga errores no significa que no valga la pena intentar arreglarlos y ser mejor. El tercer cambio es compararte con donde vos estabas ayer, no donde otra persona está hoy. Esto es porque es muy contraproductivo compararse con otras personas, solamente va a hacer que te sientas mal acerca de vos mismo y que sea menos probable que hagas las cosas que son buenas para vos. Además, la vida de cada persona es completamente distinta, por lo que es prácticamente imposible poder hacer una comparación justa con otra persona aunque no sea vos mismo. Si te comparas con tu voz de ayer, no solamente tienes una comparación perfecta, sino que además puedes ver una trayectoria y ver si estás mejorando o no. Muchas veces es mejor estar moviéndose hacia un buen lugar antes que estar en un buen lugar en este momento. Como dije antes, la teoría es bastante sencilla, aunque aplicarla es bastante más complicado. Por distintas razones, la mayoría de nosotros termina pensando de una mala manera que no nos ayudan a alcanzar nuestros objetivos. Lo peor es que hacemos esto por tanto tiempo que se nos vuelve inconsciente y resulta muy difícil romper el hábito. Sin embargo, una vez que logramos romper el hábito, todo se vuelve mucho más fácil y disfrutable. Yo recomendaría a todo el mundo intentarlo por dos o tres meses y ver qué pasa, que es lo peor que podría pasar.